... Algunos miembros del Paraventos Poyoglán... ...han mostrado su preocupación por las circunstancias que rodean... ...el caso del asilo y la extradición del ciudadano kazajo... ...Agesander Paolo, por dos tipos de motivos... ...en primer lugar por la existencia de recientes informes... ...sobre la situación de los derechos humanos... ...sobre la situación del sistema judicial... ...y el sistema penitenciario en Kazajstán... ...y en segundo lugar por el hecho de que... ...los obvias relaciones entre el señor Paolo y el señor Abliaceo... ...podrían indicar la existencia de un carácter político... ...en esta extradición y en esta persecución... ...se trata de casos que están repitiéndose... ...en Polonia y en la República Checa... ...nuestra idea es pedir a las autoridades... ...la máxima preocupación, la máxima exigencia... ...con las circunstancias de esta extradición... ...dadas las circunstancias a las que me he referido... ...y sobre todo pedir que no ocultemos... ...la agenda de derechos humanos... ...bajo la agenda hoy tan de moda de la diplomacia económica... ...creemos que la diplomacia económica no puede ser una excusa... ...para que las exigencias en materia de derechos humanos... ...no se lleven a las relaciones multilaterales y bilaterales. Si es devuelto a Kazajistán, Alexander Pavlov... ...podría ser sometido a tortura u otros malos tratos... ...así como a un juicio injusto. Por ello, Amnistía Internacional insta a las autoridades españolas... ...a que no lo trasladen ni lo extraditen a Kazajistán... ...puesto que esto violaría las obligaciones internacionales... ...en materia de derechos humanos contraídas por España... ...incluida la prohibición absoluta de devolver a una persona... ...a un país donde puede correr un riesgo real... ...de ser sometido a persecución... ...u otras violaciones de derechos humanos. Aunque Kazajistán haya podido ofrecer al gobierno español... ...las garantías diplomáticas sobre trato de prisioneros... ...Amnistía Internacional rechaza estas garantías... ...porque las considera a papel mojado. Por todo ello, Amnistía Internacional considera que... ...Alexander Pavlov no debe ser extraditado a Kazajistán. Estamos empezando a ver o hemos visto a lo largo del procedimiento... ...que está dejando de ser una cuestión de naturaleza jurídica... ...para ser una cuestión política. Por un lado, en el procedimiento de asilo... ...se produjeron algunas infracciones procedimentales... ...algunas irregularidades... ...que nos han llevado a pensar que ha podido existir cierta presión... ...sobre la oficina de asilo. De hecho, por ejemplo, nos consta... ...que en el mes de febrero... ...tres días después de que visitara España... ...al presidente de Kazajistán... ...los miembros del consulado de Kazajistán... ...visitaron a Alexander Pavlov... ...cuando es un solicitante... ...o era en aquel momento un solicitante de asilo... ...y debía ser protegido... ...de los representantes de su propio país. Además, el informe del CNI en el que se basa la... ...la denegación de la solicitud de asilo... ...es absolutamente contradictorio... ...porque si bien establece que no hay razones... ...o no hay las fuentes que se consultan... ...para verificar la peligrosidad de Alexander Pavlov... ...no son fiables... ...no son contrastables... ...y no hay una información que contraste... ...la acusación de terrorismo... ...sin embargo, establece que es peligroso... ...para la seguridad nacional... ...y por eso Kazajistán perseguiría... ...una rápida extradición... ...y esa sería la razón por la que le habrían acusado... ...es decir, el propio CNI... ...está diciendo... ...que la razón de la persecución de Alexander Pavlov... ...es política... ...y en ningún caso... ...por los delitos de los que se le acusan... ...por esta razón entendemos... ...que la denegación de asilo en base a este informe... ...es absolutamente contradictoria... ...nos preocupa que se puedan... ...se hayan podido producir presiones... ...por parte del gobierno español... ...sobre todo porque hemos visto hace poco... ...que Rajoy, el presidente Rajoy... ...ha estado en Kazajstán... ...y hay un interés creciente... ...por parte del gobierno español... ...en establecer vínculos económicos... ...está diciendo... Yo creo que debieran primar los intereses humanos que cualquier interés económico de un país.